Estamos con Jordan Herrera, delantero de la Sub-19 de Lota Stryker. En primer lugar, la impresión de este 0-3 ante la Universidad de Concepción. Bueno, estuvo muy apretado. Tratamos de hacerlo lo que más se pudo, grupal. Nos tratamos de unir, pero ellos fueron más fuertes. Quizás nos faltó ese gol, pero bueno, hay que seguir trabajando la semana para seguir mejorando. ¿Cómo está ese trabajo en la semana de la Sub-19? Es duro, pero igual no es de la mejor manera, porque no tenemos muchos medios para poder llevar un partido a cabo, afrontarnos contra equipos más superiores de nosotros. Para que la gente te vaya conociendo, ¿cuál es tu puesto? ¿de dónde eres? ¿y tu característica de juego? Yo juego de creación, soy más enganche, soy de Santiago, vengo del Club Magallanes. Y aquí me aceptaron y vengo a hacer lo mejor que se pueda. ¿Cómo se te dio la oportunidad de Magallanes hasta acá? Vine para acá, hablé con una persona, me vine a probar y Dios quiso esto. Me dio la oportunidad de estar aquí. ¿Y cuáles son tus expectativas como jugador? Mi expectativa es aquí poder aportar al club y poder llegar al plantel. Poder hacerlo de la mejor manera. Estuvimos con Jordán Herrera para el blog Aguantelota. Muchas gracias.